¿Qué edad tienes? 18 recién cumplidos Nacionalidad Mexicana A lo mucho tienes 16 Y me vas a decir ¿Quién carajo te di este pasaporte? Yo soy Sabina Rivas Vengo de paso Voy al gabacho ¡Venga ese aplauso! Lo mío es cantar Es mi sueño Usted sabe que yo prometí Estar medio año nada más Para sacar lo suficiente Seguir para arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera de cabrones! ¡Los todos suyos! ¿Qué te crees? ¿Que puedes venir a ser tu desmadre acá? En México usted será lo que quiera Pero acá de este lado No es ninguna autoridad ¿Me entiende? No soporto que andes con esto Ahora vos vas a arreglar mi vida Yo te quiero ayudar Me tienes que hacer un favorcito ¡Déjame! 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 A mí nada me detiene, se lo juro como que me llamo Sabina Rivas. Sabina Rivas